Música 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 Hola amigas del otro Música 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 ¡Suscríbete! ¡Haznos el peor! ¡Suscríbete a la mierda! ¡Uhh! ¡Re piola! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hay que devolverla, como buen señal ¡Ah! ¡Uhh! ¡Uhh! Concha de Matías Quería devolver la tarjeta, pero es re ilegal Mirá Capaz que tiene créditos infinitos Eso, eso ¿Por qué se queda para bolos? ¡No! ¡Cantalo, cantalo, 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 y de Rabona! ¡Si Diego De Rabona! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ...Obertolo,lo, que lo pone para la ubicación de Poncio, Poncio manda la pelota para Vangioni La tiene River, domina, Bangioli, Bangioli viene por izquierda, cambetea, Bangioli, pasó La tiene Bangioli, pasó, colocado centro, Valerio ¡Gol! 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 ¡Saca la bicicarrera, boludo! Guarda con el Brian ¡Oh! Eso le voy a publicar el video Exactamente ¿Qué mierda es eso? ¡Los huevos, boludo! ¡Ah, como los míos! ¿Cuánto les falta? ¡Dos kilómetros! ¡Argentina City! ¡Juntos grabados! ¡Qué canto ni yo! ¡Totos Merlopas! ¡Gol! Un Arcanine ¡Arcanine! ¡Ahí presenciamos un Growlite! ¡Uy! Ahí presenciamos un Growlite ¡Uy la concha! ¿Eso de allá cuáles son? ¿Son? ¿Las voluciones? Bueno, ya fue Hay un sapo que tiene acá, de donde hay que tirar boludo 198 Eso es bueno, ¿no? Sí, sí, boludo Es una mierda, la boludo ¡Esa! Perfecto, perfecto, perfecto ¡No! ¡No! ¡Fuerzo! ¡Vamos! ¿Para meterse la bianja de todos los ears? ¡Uy! ¡Fuelto! ¡Que! ¡Fuelto! 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 ¿Está? No esta boludo ya agarra Mewtwo hasta que venga Es un heal boludo Me tiré un pedo para ti Me tiré un pedo No boludo 4 veces ya Eso que agarre uno mas fuerte que este La quinta la vencí Voy como 10 ya Vamo vamo Tu podes ¿No tenias 95? Si boludo 83 ya tienen hijo de mucha Podemos pegar los dos juntos Si contra la F Tenemos que unir fuerzas ¿Este tambien es Franco? Si si agarra ¿Como entras? ¿Apretas boludo? ¿A ti? Si No, aca me marcaba Agarrando las pares Igual Estan caminando por todos lados ¿Cuando? Si de alla ¿Hay alguno o no hay? Si hay un montón No sabe ¿Está en youtube? ¿Está en youtube? ¿Está en la jugada? Si Oh, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Corre boludo Jajaja 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 Bueno, si es argentino Jajaja Son medio mateo eso Jajaja Alto Piraño ¡Basá! Que jodas ¿Qué? ¿Qué? No, nada, boludo, me está cargando, boludo. ¡Uy, boludo! ¡Alto el gasto! Mi libro de humor negro y horror, el festival de la blasfemia. ¡Alto el seller, boludo! ¡Esa! Ya no saltes, pero más te agarro más, ¿eh? ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! Antes de cruzar. ¡Mirá! ¡Best proud! ¡No puedo tapar, boludo! ¡Chique! ¿Cuál es? ¡No, un Scyther, boludo! ¡No, pero mi arriba! ¡Un nodrillo! Vale, ya tiene que ser un nodrillo, la puta madre. ¡Tirá, tirá, boludo! ¡Tirá, tirá! ¡Le pegó la cabeza y no le hizo nada, boludo! ¿Qué haces, qué haces? ¡No, un Scyther! ¡Yuuu! ¡Sssh! ¡No puedo tirára, boludo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo quiero un Hitmodel, boludo! ¡Por fin! ¡Vamos, carajo! ¡Para con Franco, boludo! ¡Crack! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡¿Dónde mierda está?! Tengo un poco bola Estoy muy nervioso Apestas la bu... Tu coño de cumancia Cuantos poco menos me gastes? Peor Boludo que onda? Algo anda mal Cuando se pone en el centro Uy para la mierda Bueno se acaba el tiempo de filmaciado un papu Tengo que hacer un poco de ruido Tengo que hacer un poco de ruido Ya lo tengo Si no se puede Tengo que hacer un poco de ruido ¿Qué? 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 ¿Y tú? ¡¿Hah!